Cuando pido alitas de pollo preparo esta deliciosa receta. Empezaré cortando dos alitas de pollo y las reservaré en un recipiente. Agregaré una cucharada de ajo picado, una de sal, una de pimentón, orégano en polvo, pimienta negra y el zumo de un limón. Mezclaré bien estas especias y dejaré marinar por 10 minutos. Añadiré tres cucharadas de aceite, dos de azúcar y moveré constantemente. Enseguida agregaré las alitas de pollo y las voy a dorar muy bien de ambos lados. Cuando estén doradas de ambos lados de esta manera, le agregaré una cebolla cortada en juliana y la esparciré sobre todas las alitas. Taparé y dejaré cocinar por 6 minutos. Luego daré la vuelta para que se terminen de cocinar. Taparé la sartén nuevamente y lo dejaré cocinando por 5 minutos más. Le voy a agregar un poco de cebollín picado para mayor sabor. Y ya nuestras alitas de pollo doradas están listas, mira lo deliciosa que ha quedado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!